Estamos muy bien, santo. Estamos muy cerca. ¿A mí me decís eso? ¿O es tu conciencia? Ja, tenés que aflojar un poco, santo. Hicimos cosas muy importantes hoy, viejo. Sí, no vas a decir lo mismo cuando a Pacheco aparezca en una zanja. A Pacheco no le va a pasar nada. Porque mientras la reta está acá, a Costa no le conviene que aparezca en ningún muerto. La reta no se va a quedar toda la vida, coraje. Pacheco tampoco. Necesita protección, se la vamos a dar. Necesita una salida, se la vamos a dar. Ojalá podamos. Vamos a poder. Sí, la reta, no hay dudas. El otro coraje es hombre de costa. A ver, Clara, tenés razón, pero no podemos hacer nada porque no tenemos pruebas. ¿Pero qué pruebas necesita si lo vio usted mismo? El que le apuntó a Pacheco es el falso coraje, que fue el mismo que le disparó a usted. ¿Está claro, la reta? ¿Otra vez, Clara? ¿Por qué me desafías? Mamá. Te dije que no te quería haber metida en esto, ¿eh? Pero no puede. Es más fuerte que eso. Pero, por favor, abran los ojos las dos. El falso coraje es hombre de costa. Hija, 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 hija. Ay, hijita, donde sea que esté tu padre, lo único que quiere es que vivas tu vida. Mamá. Que estés a salvo. Olvidate de esa venganza. Olvidate de coraje. Olvidate de Manuel. Perdóname que me entrometa, señora, pero yo creo que Clara tiene razón. El intendente no dice toda la verdad. Por favor, la reta. Usted le mete esas ideas en la cabeza. ¿No se da cuenta que está poniendo en peligro a mi hija? No, yo no obligo a nadie, señora. Clara está aquí por la misma razón que estoy yo, que es descubrir quién fue el asesino de su marido. Claro. ¿Y usted supone que es poniendo a mi hija? Déjeme terminar, por favor. La muerte de su marido no fue un accidente, no fue una tragedia casual, fue un asesinato premeditado. Y yo no voy a parar hasta que el culpable pague. Discúlpeme por el exabrupto, señora. Pero yo necesito llegar al fondo de todo esto y para eso necesito de la colaboración de todos, incluida la suya. Por ejemplo, los papeles de su marido, sus registros personales, como secretario de la municipalidad, todo eso, si usted me lo pudiese facilitar, sería muy importante para mí. Las cosas de mi marido no se tocan. Mamá, por favor, no seas terca, es para llegar a la verdad. ¿Ah, sí? Entre asesinos y forajidos. Yo perdí un marido. No quiero perder una hija. Mamá. ¿Pero quién está tan necesitado que no puede esperar a la noche? Está cerrado. Uh, bueno. ¿Qué? Tienes que ayudarme, mecina, la tengo que... Pará un cachito, ella no quiere verte a vos, a ver si lo entendés. ¡No, Lautaro! Uy. Tenemos que hablar, nena, nena. ¡Nena, yo no la toqué, nena! No le hice nada, inventó todo para separarnos. Andate, Lautaro, andate. No le puse un dedo encima, no la toqué. Está bien, está bien, te entendemos perfecto. Nena, no la toqué. Olvídate de ella, Lautaro. No es para vos, vos no sos para ella. Vamos, 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 hijo, vamos. Dale, pichón, dale. Es mentira, mecina. Ella me tiene que creer. Bueno. No puedo parar de pensar en la nena. Ella tiene que ser mía. Lo siento acá. Bueno, 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 nene, bueno. Andate, 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 vamos. Se vuelve. Andate, pichón. Andate. Andate, bueno. Andate. Se puede saber qué estás haciendo. Mal, mal, mal. No solo se te escapó coraje, sino ahora la reta se enteró de todo. Fue una trampa. Fue una trampa, la reta sabía algo. Fue una trampa, ¿no te das cuenta? Claro que me doy cuenta, y vos caíste como un idiota. Pero no salió todo mal, porque yo estoy acá y nadie me vio la cara. Y además Pacheco no va a hablar, porque él sabe que si habla, es hombre muerto. El problema es la reta, Horacio. Que tarde o temprano vas a ver toda la verdad. Y cuando eso pase, sí pasa, estamos hundidos hasta el cuello. Yo me ocupo de la reta. No, yo, yo me ocupo de la reta. Vos ocupate de tu noviecita y tratá de que mantenga cerrada esa linda boquita que tiene. La clara no es un problema. Encárgate de tu novia. Dale un buen susto. Clara no es un problema. ¡Ahora! ¡Ahora! No pongas esa cara de romántico asustado. Si no te ocupás vos, me ocupo yo. Me importa un cuerno que sea tu novia. Está en juego mi vida. ¡Anda! Pero qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? O es nada más que una visita social. Gracias. Vine a hablar con vos, Amanda. Por favor, no me hagas esto más difícil. Después de todo lo que pasó entre nosotras, no sé de qué podemos hablar. Necesito saber cosas sobre Alejandro. Vos no ibas tanto a la intendencia como él, pero se veían. Eso es verdad, pero yo trabajo en cultura y él era el secretario. No nos encontrábamos mucho. ¿Lo viste esos últimos días? ¿Cómo estaba? ¿Estaba nervioso? ¿Viste algo en él que te llamara la atención? No. ¿Por qué fue a pozo de las almas? ¿Qué llevaba en ese maletín? Pero ¿cómo puedo saberlo? No, vos algo tenés que saber. Por lo que más quieras, Amanda. Decímelo. Por favor. Te dije todo lo que sé. Qué ilusa soy. Vine pensando que tal vez ahora que no estabas bien con Manuel me ibas a... ¿Te iba a qué? ¿Hablar de Manuel? Estás confundida, Lisa. Por lo visto sospechadas de Manuel. Pero quiero que te quede claro. Por más que yo no esté bien con Manuel. No me lo dirías. Claro. Claro. Sé por lo que estás pasando. Yo también lo pasé. Cuando murió mi marido, lloré, patalé. ¿Vos qué culpables? Tu marido murió en un accidente, Amanda. Al mío lo mataron. Gracias por recibirme. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?